pero vamos a conocer también a otra mujer realmente emprendedora ¿Por qué? Porque hace unas delicias de Dios Padre y Señor Nuestro y es que ya a esta hora aquí no se le antoja un pasito casero, por ejemplo No, vea Con un agua dulcita, con un chocolatito, con un cafecito Chayito, ¿dónde está nuestro cafecito? No, no, vea, eso es crueldad, vea nada más Dice que me tiene escondido Vea lo que se ve ahí detrás suyo Ay, vea la delicia Vea la empanadita ahí en proceso con el dulce de leche Ay, Dios santo Estas delicias salen de la mano de Ketsia Y sí, lo que vamos a conocer de ella es una mujer muy aguerrida porque aunque tiene una discapacidad física lo ha sabido compensar muy bien con las ganas con esa capacidad de conocimiento y por supuesto con la buena cuchara Así que nos fuimos a Grecia para conocer un poco más de su historia y por supuesto antojarnos con esas delicias que hace Las empanaditas Mi nombre es Ketsia Campos Tengo una discapacidad Hace dos años empecé con mi mamá a producir pan Tengo monoparesis y escoliosis Desde que nací aprendí desde pequeña a escribir por la mano izquierda También tengo un problema en la espalda Cuando yo nací se me murió una célula del cerebro O sea, yo tengo una célula menos que todas las personas Cuando ella nació la tuvieron que esforzar Y cuando el doctor nos dijo que ella podía tener problemas que no iba a poder caminar, no iba a poder, o sea, nada Pero bendito Dios, porque nosotros le pedimos mucho a Dios Y el Señor hizo el milagro en ella Al no encontrar trabajo por ningún lado Tuvieron que idear algo Necesidad Y es demasiado difícil Con un hijo Y sin ayuda Porque algunas veces No tenía plata Y yo, ¿y cómo voy a hacer Para darle comer? Entonces empezó ahí la necesidad Y emprender con mi mamá Ella aprendió a hacer repostería Yo mermeladas Entonces nos juntamos Y empezamos a hacer el emprendimiento Y salir a las calles a vender Siempre salimos Así llueve O truene, haga sol Estamos ahí constantes Su mayor sueño Es llevar el sí se puede A todas las personas La meta es tener nuestra propia panadería Dar empleos a los Igual, personas como yo Que les cuesta demasiado conseguir trabajo Y ya adquirir para, digamos Ya hacer una Una empresa familiar O sea, que todos se amen Y se quieran como familia Algunas veces me preguntan Porque si lo ven Entonces yo ya les explico Un poquito más o menos Lo que me pasó Y dicen, no, sigue adelante Usted es una buena persona Y una mujer muy emprendedora Entonces ya uno se anima Y sí va a vender todo Fortaleza No rendirme Es muy difícil Porque la gente lo aparta a uno Pero no, aquí estamos de pie Y vamos a seguir adelante Bueno, estábamos comentando acá Que la fuerza de voluntad Que caracteriza a Ketsia Yo digo que traspasa la pantalla Y estoy segurísima que ha tocado Muchísimos corazones Qué fuerza se le siente Cuando habla Y sí, fue una nota Muy conmovedora Pero que nos demuestra Que se puede salir adelante Eso sí, es lamentable Y las cosas hay que decirlas Como son Es lamentable Que Ketsia No haya encontrado Las mismas oportunidades Que una persona Que no tenga discapacidades Yo creo que vivimos En un mundo globalizado En donde tenemos que abrirnos Donde realmente Tenemos que abrirle las puertas A todas A todas las personas ¿Por qué? Porque todos tenemos Y poseemos dones Y talentos distintos Así que tenemos que ser Realmente más inclusivos Pero no decirlo De la boca para afuera Sino A los que nos están escuchando Que contratan personas Bueno, entonces Realmente contratar a personas Que tengan alguna condición Alguna discapacidad Y más de uno debe estar diciendo Y me perdí De tener una trabajadora Excelente Ustedes vieron la habilidad Que tiene La capacidad de aprender De reinventarse De seguir adelante Que nos demostró Que Etzia Tiene talento De sobra Qué bueno Que Etzia Que además Usted no se quedó En que Y los demás No pueden hacer Nada más por mí Sino que usted dijo Bueno, voy a ser yo entonces La que me rescate a mí misma Y voy a ver qué hago Y voy a aprender Y le cuento Que hacer empanaditas De dulce de leche Tiene su mérito Porque no solamente Es algo delicioso Pero bueno Ahí yo nunca he logrado hacer ¿Verdad? No taparte Pero por supuesto Que no se salga El relleno y todo Es muy muy complicado Así que Nuestra admiración Nuestro respeto Siga adelante Tiene un hijo Además que nos dijeron Que es encantador Que es un vacilón Que canta Que baila Conversón Así que bueno Qué dicha que tiene Esos motores A su mamá cerquita Para poder decirle Sí a la vida Yo puedo De pronto hay puertas Que se cierran Pero yo misma Soy capaz de abrirme Yo solita mis puertas Hay un propósito grande Detrás de su vida Que sea Y vea Lo que está Haciendo por su hijo También Y la manera En la manera En como lo está Inspirando Una historia Bellísima Gracias por abrirnos Su corazón Y por compartirnos Su historia Y si usted Quiere probar Esas empanaditas Porque se quedó Con la boca Echa agua Así como nosotras Ya sabe Tiene que ir Ahí a la feria De los emprendedores El primero de octubre En Sarchi Así que Invitados todos